Vale la pena destacar algo, ¿no es cierto? Históricamente, Estía San Carlos tenía un descuento, un aporte gremial del 1%. Imagina que eso es muy poco dinero, es imposible poder manejar, o sí, de pronto mantenernos con eso y nada más, ¿viste? Ni siquiera intentar decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hace tres años atrás, sí, tres, empezamos con un 1% más, o sea que el afiliado aporta, el 2% y ya con eso es más dinero, entonces, bueno, está a la vista todo lo que estamos tratando de hacer. Ahora en este caso, hoy por hoy estamos enchufados en el tema de la ampliación del salón, ya hemos avanzado al primer tramo, y bueno, en la media que va entrando un dinero, vamos a seguir haciendo esto, es así. Porque la idea es que el afiliado disfrute de todas las comodidades de los fines de semana, que prácticamente de acá a fin de año, y creo que ya en febrero y marzo está anotado, viernes, sábado y domingos, hay siempre gente. Entonces, el afiliado que va, el afiliado que va, este, a, digamos, a estar el fin de semana a una fiesta, a mirar lo que fuera y que disfrute de las instalaciones que van a quedar muy bien. Pero claro, va a llevar bastante tiempo todavía esto, porque vamos a poner aire acondicionado, un montón de cosas que todo es dinero que quieran, ya que podamos ir avanzando. La prioridad es el salón, el salón, sí, 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 porque de pronto en verano, viste, tenemos un hermoso... Ampliado, lo van a ampliar, en principio. Ahora ya está ampliado, pero falta después, bueno, la parte eléctrica, cielo raso, todo es dinero, ¿no es cierto? En verano no nos hacemos demasiado problema, porque hay un hermoso patio, y además hay un quincho, todas las comodidades también, pero bueno, también llega invierno y la gente sigue yendo, entonces también queremos brindarle la comodidad, de que, bueno, tienen un hermoso salón para disfrutar, calvación, hábitos, tal, ¿no es cierto? Y conservan un edificio que está impecable, ¿no? Sí, claro, sí, claro, en este momento incluso se está trabajando, falta bastante, todavía falta mucho, pero gran parte de la parte de afuera y parte de adentro está muy bien conservado. En estos últimos tiempos, todas las habitaciones, prácticamente la casa, que es una casa de 121 años, 122, te diría que está en buenas condiciones. ¡Gracias!